Lo que ocurre en Colombia, aun cuando no tiene causas iguales a lo ocurrido en Ecuador y en Chile en 2019, tiene el mismo formato. ¿Cómo funciona? Se encuentra un pretexto y se lo convierte en causa, luego en ideal y finalmente en grito de lucha. Generalmente se trata de medidas económicas o elevación de tarifas. Por ejemplo, en Chile se inició con el alza del valor de los pasajes del transporte público. En Ecuador fue por la eliminación del subsidio al precio de los combustibles y en Colombia por una reforma tributaria. En los tres países las medidas se derogaron, sin embargo, las protestas continuaron. Las provocaciones se fueron incrementando y empezaron los saqueos. En Chile incendiaron iglesias. En Ecuador un edificio público. En Colombia incendian estaciones de buses. El nivel de irracionalidad llega hasta un punto en que la fuerza pública actúa con rudeza. Y alguno de sus miembros termina matando a uno de los manifestantes que en su mayoría son jóvenes entre 18 y 30 años. En ese momento, obviamente, se configura la violación del derecho contra la vida del fallecido. Y el gobierno es condenado internacionalmente por violar los derechos humanos. Es que efectivamente los viola. Pero es casi imposible no violarlos por la violencia con que actúan los manifestantes. asusados por activistas profesionales que precisamente buscan que los gobiernos caigan en la provocación y violen los derechos humanos de las personas que protestan. Eso es lo que quieren. Así funcionan. Luego de unos días, la situación se calma. Los manifestantes se retiran y empieza la campaña política ahí sí contra el gobierno asesino. Buscan un candidato. En este caso seguramente será el señor Petro. Consiguen financiamiento internacional y medio oscuro. Ganan las elecciones. Cambian la constitución. Y buscan quedarse en el poder el resto de la vida. Ya lo vivimos en nuestro país. ¿Lo recuerdan? Se llama socialismo del siglo XXI. Y tiene un protagonista escondido. Nicolás Maduro. Amigos colombianos, tengan mucho cuidado. Están a punto de caer en las redes de un monstruo.